La Eurocopa. Sin dudas, la competición más importante de UEFA a nivel de selecciones. Con poco más de 60 años de historia y 16 ediciones jugadas hasta el momento, ha contado con acontecimientos y hechos tanto curiosos, como raros y hasta turbios. Es por eso que, usando el concepto de iceberg, donde comenzamos desde arriba con los datos más conocidos, hasta bajar a lo más profundo con los más oscuros que este torneo tiene, hoy les traigo, el iceberg de las Eurocopas, completo y totalmente real. Ya con todo esto dicho, espero les guste y disfruten de este video, y sin más, comencemos. El 14 de junio del 2021, durante una rueda de prensa, el portugués Cristiano Ronaldo hizo lo siguiente. Coca-Cola. Sí, tal como lo vieron, Serresiete quitó un par de botellas de Coca-Cola y nos dio un valioso consejo a todos. Sin embargo, esta acción no quedaría nada más en eso y ya, porque luego esto provocó que la compañía de refrescos sufriera una caída bursátil de 4 mil millones de dólares, sí, como acaban de escuchar. Esto además de los múltiples memes para el portugués y su acción. En ruedas de prensa posteriores, varios futbolistas imitaron el gesto realizado por Ronaldo, pero, haciendo todo lo contrario, como ejemplos, el ucraniano Andrey Yarmolenko, y el técnico de Rusia, Stanislav Cherchesov, quien hasta tomó un poco de la gaseosa. Paul Pogba sí hizo algo casi parecido, pero con unas botellas de cerveza, también patrocinadores de la Eurocopa jugada aquel año. La hazaña hecha por la selección de Dinamarca en la Eurocopa de Suecia 1992 es una de las más increíbles y difíciles de creer de la historia del deporte rey. Originalmente, esta escuadra no se había clasificado al torneo por la vía de las eliminatorias. Sin embargo, la guerra de los Balcanes provocó que la UEFA tomara la decisión de expulsar a Yugoslavia del certamen y su lugar fue tomado por los daneses cuyos jugadores estaban de vacaciones, y a solo 10 días del inicio de la Euro, tuvieron que conformar una convocatoria para afrontarla. El resto, como se suele decir, es historia, y los vikingos derrotaron por 2 a 1 a los alemanes en la final para coronarse campeones. El 12 de junio del 2021, se disputaba el encuentro por la fase de grupos entre las escuadras de Dinamarca y Finlandia, hasta que de un momento a otro, el danés Christian Eriksen se desplomó en el terreno de juego tras sufrir un paro cardíaco. Los minutos pasaban y pasaban y la tensión y preocupación por el estado de salud de Eriksen aumentaban en el ambiente. Se dice que el futbolista estuvo clínicamente muerto durante más de 5 minutos, según los médicos. Afortunadamente, Christian fue reanimado y trasladado al hospital donde con el paso del tiempo fue recuperándose de tremendo susto. Eso sí, su regreso a las canchas se dio el año siguiente con la camiseta del Brentford ya con un desfibrilador colocado para evitar que vuelva a ocurrir una situación similar a la del 2021. Actualmente se desempeña en el Manchester United, y es bueno verlo con vida y haciendo lo que más le gusta. Corrían los últimos minutos del primer tiempo extra de la semifinal entre Dinamaca e Inglaterra, cuando de repente, se da una aparente falta sobre Rahim Sterling que es marcada como penal a favor de los ingleses, que dicho sea de paso, jugaban en Wembley, o sea, eran locales prácticamente. Aquella decisión terminaría siendo muy polémica, porque en las repeticiones se ve claramente como Sterling se tira un piscinazo, lo cual al instante causó el enojo de muchos futboleros quienes mostraron su apoyo a los daneses. Al final, Harry Kane cobraría el penalti, siendo atajado en primera instancia por Schmeichol, pero en el rebote el delantero inglés anotaría el gol que significó el pase a la gran final en ese mismo escenario. Ya sea justicia deportiva o como lo quieran ver, la selección de los tres leones perdió aquel encuentro y la copa en la tanda de penaltis frente a los italianos. La edición 2020 de la Eurocopa es quizá, una de las más curiosas e inéditas de la historia, y esto se debe principalmente a dos razones. La primera, que no se organizó en una o dos sedes como se hacía normalmente, sino que en 11 países distintos, cada uno con su única sede fija, refiriéndome al estadio. Y la segunda, que no se jugó en el año que le correspondía, o sea, el 2020, esto debido a la pandemia que afectó al mundo entero en aquel momento, lo cual hizo que el certamen se pospusiera para el 2021. Pese a que se jugó un año después, la competición se disputó bajo el nombre de Eurocopa 2020. Recién hablamos de la épica hazaña lograda por Dinamarca en 1992, pero, hay otra que tampoco hay que dejar a un lado, haciendo referencia a la Grecia de Otorre Hagel que se quedó con la Euro del año 2004 en Portugal. Aquel equipo pasaría segundo en su grupo, y en el camino fue dejando a la en ese entonces vigente campeón a Francia, y luego a la República Checa, en cuartos de final y semifinales, respectivamente, para llegar al juego definitorio ante los anfitriones. Contra todo pronóstico, los helénicos ganarían gracias al solitario gol de cabeza convertido por Ángel Oscaristeas, dejando impresionado al mundo entero al ver conquistar un título tan prestigioso como este a una selección no acostumbrada a campeonar. Si nos adentramos en los orígenes de la Eurocopa, la idea de un torneo de fútbol europeo fue propuesta por primera vez en 1927 por Henry de la Unai, quien era el secretario general de la Federación Francesa de Fútbol, junto con Hugo Meisl, futbolista, entrenador, y representante del fútbol austríaco. La idea surgió al ver que en Sudamérica ya se jugaba un torneo parecido, el campeonato sudamericano, actual Copa América. El 14 de octubre del 2014, se desarrollaba el juego por las eliminatorias rumbo a la Euro de Francia 2016 entre Serbia y Albania, encuentro que es más recordado por todos los conflictos políticos y tensiones latentes entre ambas naciones, que dio como resultado peleas y mucha violencia en el estadio. Desde arrojar bengalas al terreno de juego apenas iniciado el partido, un drone con la bandera albanesa que fue quitada de forma brusca por un futbolista serbio, insultos, lanzamiento de objetos contra jugadores de Albania, hasta peleas entre los mismos atletas, que fue mucho de lo acontecido aquella noche en Belgrado. Al final, todo este conflicto provocó que el encuentro se suspendiera, y la UEFA tomara cartas en el asunto el 23 de ese mismo mes, dando como ganador a los albaneses por 3 a 0, y les descontó 3 puntos a los serbios. Esto, sumado a que los dos próximos encuentros debían jugarse a puerta cerrada. Y como cereza del pastel, una sanción de 100.000 euros para ambas federaciones. Las mismas consideraron injustos estos castigos y presentaron una apelación al TAS, quienes el 10 de julio del 2015 no las tomaron en cuenta, y las sanciones siguieron tal como se establecieron. Lo irónico de todo este asunto, es que los más beneficiados de todo este conflicto fueron los de Albania, esto porque lograron su primera clasificación a un gran torneo donde hasta le ganaron a Rumanía, y los serbios por otra parte se quedaban en el camino para clasificarse al certamen organizado en suelo galo. Ya para finalizar con este caso, mencionar que de aquel polémico partido hay muy poco material audiovisual disponible, encontrándose solo algunos pequeños fragmentos y vídeos grabados desde las graderías, el resto puede considerarse los media. El 6 de septiembre del 2006, se suscitó la que es aún a día de hoy, la mayor goleada de las clasificatorias UEFA de la historia, cuyos protagonistas fueron la local y modesta San Marino, y Alemania, que apenas un par de meses atrás fue anfitriona de la Copa del Mundo. Los teutones aquella noche aplastarían y humillarían a la Serenísima por nada más y nada menos que, 13 goles contra cero, si, escucharon bien. Lucas Podolski se despachó con un póker, y hasta 7 futbolistas distintos anotaron en el juego. Simplemente increíble. Al igual que en los mundiales, en las Eurocopas también han existido casos de selecciones que disputaron el certamen, y que en la actualidad ya no existen. Entre estos podemos mencionar, la Comunidad de Estados Independientes, Yugoslavia, la República Federal de Yugoslavia, y tres campeones de este torneo, la Unión Soviética, Alemania Federal, y Checoslovaquia. La mayoría de los fanáticos de este deporte, hemos visto y escuchado acerca de los penaltis que se cobran a Lopanenka. Un claro ejemplo de ello, está el hecho por Sebastián Abreu en Sudáfrica 2010 frente a Ghana en los cuartos de final. El origen de este nombre, se le debe al ex futbolista checo, Antonín Panenka, quien lo popularizó en la final de la Eurocopa de 1976 que su nación, Checoslovaquia ganó a la Alemania Occidental, y, ese penal dicho sea de paso, fue el que les otorgó el título, ya se imaginarán lo arriesgado que habrá sido. Desde entonces, pocos son los que se atreven a realizar los tiros desde los 11 pasos de esa forma, siendo muy pocos los afortunados en hacerlo de manera exitosa para algo tan riesgoso pero elegante al mismo tiempo. Como toda competición, la Eurocopa también posee algunos datos y récords que valen la pena destacar. El juego con más goles en este torneo, sucedió en la edición de 1960, la primera de la historia, donde Yugoslavia derrotó 5 goles contra 4 a Francia. Gabor Quiralli es el jugador más veterano en disputar una Euro, esto al participar en Francia 2016 con 40 años. Hablando de un futbolista de campo, este récord lo ostenta Lothar Mateus con 39 años y 91 días en el 2000. Y Vika Bastic es el futbolista más veterano en marcar un rol en el certamen, al hacerlo en el 2008 con 38 años y 257 días. Berti Vox es el único que ganó el certamen tanto como jugador como siendo entrenador, esto consiguiéndolo en 1972 y 1996, respectivamente. Francia es el único campeón defensor que no defendió su corona, esto tras coronarse en 1984 como anfitriones, pero no logrando la clasificación para 1988. Cristiano Ronaldo es el único en anotar en 5 Eurocopas distintas, y es además, el máximo goleador con 14 anotaciones convertidas. Posiblemente el nombre de Dimitri Kirichenko no te suene, pero, este ex futbolista ruso ostenta ni más ni menos que el récord del gol más rápido en la historia de esta competición, esto ha acontecido en la versión de Portugal 2004 en el juego, que su selección venció por 2 a 1 a la futura campeona Grecia en la fase de grupos, al convertir a los 67 segundos, o, más simple, al minuto con 7 segundos de aquel encuentro. El nada honroso puesto como el peor campeón defensor, lo tiene la selección griega, quienes como ya se mencionó anteriormente, dieron la gran campanada en el 2004. Sin embargo, su defensa del título en Austria y Suiza 4 años después, fue terrible tras perder sus 3 partidos, solo anotar un rol y recibir 5, para una diferencia negativa de 4. Ah, y para ponerle más sal a la herida, previamente no pudieron clasificarse para el Mundial de Alemania 2006. Algo similar a lo que le pasó a Italia recientemente rumbo a Catar. Un caso bastante peculiar, fue lo que le ocurrió a la escuadra yugoslava en la Eurocopa organizada en Suecia en 1992. Yugoslavia se clasificó para dicho certamen como primera del grupo 4 de las eliminatorias. Sin embargo, fue expulsada en función de las medidas políticas tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debido a la guerra de los Balcanes. En su lugar, como ya se mencionó anteriormente, acudió una Dinamarca que tenía de vacaciones aparte de sus jugadores. Lo más insólito y curioso, es que luego de esto, el nombre de esta extinta nación reapareció jugando bajo la denominación de República Federal de Yugoslavia, primero en el Mundial de Francia 1998, y después en la Eurocopa de Bélgica y Países Bajos en el 2000. La regla del Gol de Oro, fue una que rigió por algún tiempo en el fútbol, la cual dictaba que si una selección o club marcaba en los tiempos suplementarios, en automático eran los ganadores del partido, y este mismo finalizaba en ese instante. En los Mundiales se dieron varios de estos casos, y la Eurocopa no estuvo exenta de ellos. Oliver Bierhoff en la final de la versión de Inglaterra 1996, justo en la final que su nación, Alemania, le ganó dos goles por uno a la República Checa, siendo este además el primer gol de oro en la historia de este deporte. Zinedine Zidane en la semifinal de la edición del 2000 frente a Portugal, y el último y quizá más icónico de todos, el de David Trezeguet en la gran final de esa misma Euro ante Italia, que significó el título para los franceses. Previo a la final de la Eurocopa 2020 entre Inglaterra e Italia, cientos de personas provocaron el caos en las inmediaciones del mítico estadio de Wembley. En estampida, muchos hinchas ingleses sin entrada intentaron ingresar en el estadio y muchos de ellos lo lograron, superando a la seguridad del recinto y enfrentándose con la policía que intentaba detenerlos. Tras horas de macrobotellón y vandalismo, dejó como resultado 49 detenidos y 19 agentes heridos en los lamentables incidentes. Las sequías en el fútbol son algo muy común, tanto en clubes como a nivel de selecciones, y una muy famosa es la que involucra a Inglaterra y las Eurocopas. Y es que, resulta muy extraño que un combinado nacional que tiene en sus vitrinas una Copa del Mundo, nunca haya obtenido el trofeo más importante de la UEFA en cuanto a selecciones se refiere, quedándose fuera en fase de grupos en algunas ocasiones, inclusive, no logrando clasificarse para el certamen, esto ha acontecido rumbo a la versión organizada en el 2008 como un antecedente reciente. Lo más cerca que estuvieron de romper esta racha negativa, fue en la última Eurocopa jugada hasta el momento, donde Italia les ganó en penaltis por 3 a 2. La extinta Yugoslavia tiene un nada honroso récord que aún ostenta. Este es el de ser la escuadra que ha encajado dos de las cuatro peores goleadas en la historia de las fases finales. El 6 a 1 frente a Países Bajos en cuartos de final de la Eurocopa del 2000, y el 5 por 0 frente a Dinamarca en la cita francesa del 84. Los otros 5 a 0 lo sufrieron Bulgaria frente a Suecia en Portugal 2004 y Bélgica ante Francia en 1984. La mayor parte de las competiciones organizadas por la FIFA, tienen el llamado, partido que nadie quiere jugar, o también conocida como final de consolación, que es ni más ni menos que el juego por el tercer puesto. Sin embargo, en la Eurocopa ocurrió algo muy peculiar, ya que desde la edición de 1960 hasta la de Italia en 1980, estos encuentros si se disputaban, siendo el Checoslovaquia versus los anfitriones de aquella versión, el último partido de este estilo, con los checoslovacos siendo ganadores en la tanda de penaltis. A partir de Francia 1984 y hasta la fecha, este juego no se volvería a disputar, siendo desconocidas las razones del porqué. En las eliminatorias rumbo a la Eurocopa de Austria y Suiza 2008, ocurrió algo bastante peculiar en el grupo A de las mismas. ¿Por qué? Se preguntarán, y es muy sencillo. Porque Armenia y Azerbaiyán fueron colocadas juntas en esa misma zona, y como sabemos, estas dos naciones traen conflictos políticos y territoriales desde hace años, por lo que emparejarlos para en teoría, jugar un par de encuentros de fútbol, no sonaba algo muy razonable que digamos. Y de hecho, es uno de los muchos partidos de fútbol que están prohibidos de jugarse en la UEFA. ¿Qué sucedió al final de todo esto? Bueno, simple. El par de juegos entre ambos elencos, que estaban pautados para darse en el 2007, no se jugarían y tanto armenios como aceríes solo, acabarían disputando 12 en lugar de los 14 encuentros, que el resto de combinados nacionales del grupo si habían completado. Si quieren saber más sobre este caso peculiar, les recomiendo vean el video hecho por Gankris 5 acerca de esta temática. Esta competición ha tenido tres distintos nombres a lo largo de su historia. De 1960 a 1964 se llamó Copa de Europa de Naciones, de 1968 a 1988 se le conoció como Campeonato de Europa de Naciones, y de 1992 hasta la actualidad se le denomina simplemente como Eurocopa. En la Eurocopa de Suecia 1992 hubo una escuadra bastante particular que terminó participando en aquella edición del torneo continental. Hablo de la selección de la comunidad de estados independientes. Un combinado nacional que acabó jugando aquel certamen en representación de la entonces desaparecida el año anterior, Unión Soviética, quien básicamente si estuvo en aquella Euro pero bajo esa denominación de CEI. Su actuación no sería tan mala, después de todo, empató a un gol con Alemania, en ese entonces vigente campeona del mundo y compitiendo ya unificada, y 0 por 0 con los Países Bajos, vigente campeona de la Eurocopa. Pero una dura caída en el cierre frente a los escoceses les terminó por dejar eliminados en primera fase, sumando al menos un par de unidades. En el transcurso del juego por la segunda fecha del grupo D en la Eurocopa Francia 2016 entre Croacia y República Checa, ocurrieron incidentes totalmente condenables, cuando cierto sector de aficionados croatas comenzó a lanzar bengalas al terreno de juego, lo que resultó en uno de los hombres de seguridad privada que intentaba recoger las mismas, lastimado por un petardo. Y también en la suspensión del partido durante al menos 5 minutos, hasta que éstas fuesen apagadas. Al final, esto no pasó a más y afortunadamente se pudo solucionar. Eso sí, aquel encuentro lo acabarían empatando los checos en tiempo de compensación, por lo que aquellos vándalos que lanzaron esos petardos no celebraron absolutamente nada aquella noche. La UEFA tiene una lista de partidos que están totalmente prohibidos de jugarse, esto debido principalmente a diversos conflictos latentes entre los países involucrados, ya sean políticos o territoriales. Además del conocido Rusia versus Ucrania, este el estado contiene otros cuantos, como por ejemplo, el España ante Gibraltar, el ya mencionado Armenia contra Azerbaiyán, y Kosovo frente a Bosnia-Herzegovina, Serbia y Rusia. Originalmente, la Eurocopa 2020 contaría con 13 distintas ciudades como sedes, entre las que destacan tres que a la postre no lo terminaron siendo. Hablo de Bruselas, Bilbao y Dublín. La primera no lo fue debido a que el Eurostadium no cumplió las condiciones impuestas por el Comité Ejecutivo de la UEFA, y además, porque en enero de 2018 el Ministerio de Medio Ambiente de Flandes denegó la licencia de construcción a dicho recinto por su impacto medioambiental, lo que supuso la cancelación del proyecto de estadio y la retirada de Bruselas como sede de la Eurocopa, siendo los juegos de esta ciudad trasladados a Londres. Por otra parte, Bilbao y Dublín fueron reemplazadas por Sevilla, San Petersburgo, y algunos también en la capital inglesa, respectivamente, esto debido a la pandemia del COVID. Esto dio como resultado un total de 12 sedes, en lugar de las 13 planeadas desde el principio. Al igual que en los mundiales, en la Eurocopa también ha existido una serie de selecciones participantes bastante inéditas que tuvieron el honor de estar presentes en esta competición. Entre las que podemos mencionar, la Comunidad de Estados Independientes en 1992, la República Federal de Yugoslavia en el 2000, Letonía en 2004, Albania e Islandia en el 2016, y Macedonia del Norte en 2020. En los más de 60 años de historia de la Eurocopa, solamente han existido 3 selecciones que lograron ser campeonas de este torneo en condición de anfitrionas. Estas fueron, España en 1964, Italia en 1968, y Francia en 1984. Después del 84, hubo dos elencos que casi logran ganar la corona en casa. Portugal en el 2004 perdiendo ante Grecia, y Francia en el 2016 cayendo en tiempos extras frente a los portugueses. Anteriormente mencionábamos que el San Marino 0 Alemania 13 acontecido en septiembre del 2006, era la mayor goleada en la historia de las clasificatorias a la Eurocopa. Sin embargo, este récord ya no lo ostenta la serenísima, porque el 18 de noviembre del 2023, la selección de Francia jugando como local, le propinó una paliza histórica de 14 goles contra 0 a la pobre y modesta Gibraltar, por lo que ahora ellos ostentan tan vergonzoso récord. Humillante para los gibraltareños pero no así para los franceses claro está. Durante el juego de la fase de grupos en la Eurocopa del 2012 entre una de las organizadoras, Ucrania, e Inglaterra, ocurrió otro gol fantasma. Sí, de nuevo los ingleses y los goles fantasma juntos en una competición importante. No se concedió un tanto a los ucranianos cuando la pelota había traspasado clara y completamente la línea de gol. Este fallo hizo reflexionar al mismísimo Josef Blatter, por entonces presidente de la FIFA, que escribió en Twitter lo siguiente. Después del partido de anoche, la tecnología para detectar goles no es una alternativa, sino una necesidad. En Francia 2016, la tecnología de la línea de gol, o también conocida como el ojo de halcón, entra por fin en vigor, aunque esta misma ya había sido implementada en la Copa Mundial de Brasil 2014. Luxemburgo es una de las selecciones más modestas del viejo continente, por lo que no es de sorprender que no hayan logrado la clasificación a un gran torneo. Sin embargo, rumbo a la edición de España 1964, vaya que estuvieron bastante cerca de hacerlo. Su fase de clasificación para aquella versión inició en los octavos de final, donde de manera sorprendente, dejaron en el camino a los Países Bajos con global de 3 a 2, avanzando a los cuartos de final. En dicha instancia su rival sería Dinamarca, con la que empataría tanto en la ida como en la vuelta, 3 por 3 y 2 a 2 respectivamente, por lo que debían jugar un partido de desempate para tener a un clasificado al certamen que se organizaría en suelo español. Tristemente perdieron por la mínima en dicho encuentro, quedándose cerquita de lograr algo histórico para ellos. En la actualidad, tienen la chance de jugar la Euro del 2024 a realizarse en Alemania, pero para ello deben pasar por unos play-offs nada sencillos. Ya veremos si logran la hazaña y superar lo hecho allá para España 64. Todos, o la gran mayoría sabemos que Lucien Laurent fue quien anotó el primer gol de la historia de los mundiales en el encuentro que Francia le ganó a México en la edición de Uruguay 1930. Sin embargo, quizá muy pocos conocen que el delantero moscovita, Anatoly Gillian marcó el primer gol de la historia de la Eurocopa, esto ocurrido el 28 de septiembre de 1958 en el Estadio Olímpico Luzniki de Moscú en la ida de los octavos de final frente a Hungría. Pese a tener esa distinción, el futbolista no fue parte del plantel soviético que terminó ganando en 1960 la primera Euro de la historia en suelo francés. Antes y después del partido entre Inglaterra y Rusia por el inicio de la fase de grupos de la versión de Francia 2016, se dieron peleas entre los infames hooligans y los ultras rusos, esto en la ciudad de Marsella, mismos que se dieron tanto dentro como fuera del estadio donde se disputó aquel juego. Todos estos lamentables actos de violencia también lo sufrieron algunos miembros de la policía que intentaban frenar la barbarie, pero poco y nada pudieron hacer ante ellos. Al final, todo este conflicto concluyó con 36 aficionados detenidos, y Rusia recibió una multa de 170 mil dólares por el comportamiento de sus fans y la UEFA amenazó a la escuadra con la descalificación, cosa que al final no ocurrió. Para los ingleses por otra parte, nada más se les hizo una advertencia. Este fue uno de los tantos incidentes que sucedieron durante el desarrollo de aquel torneo. Otro incidente que involucró a los hooligans aconteció en 1980 en Italia durante el encuentro entre Inglaterra y Bélgica. Antes de que comenzara incluso el torneo, este grupo de pseudo-aficionados de la selección inglesa tuvieron un altercado importante con los tifos y más radicales de la italiana. En el partido que enfrentó a los pros contra los belgas, el juego tuvo que estar detenido incluso durante 5 minutos por los enfrentamientos en las gradas. Inglaterra quedó fuera en la primera fase y se cree que ese fue el origen de la tragedia de Heysel de unos años después. En Italia 1968 ocurrió un hecho bastante curioso. En las semifinales de dicho certamen, los locales se midieron ante la Unión Soviética en un duelo que acabó sin goles. Como en ese entonces no se implementaban todavía los tiempos extras o la tanda de penaltis, el primer finalista se tuvo que definir mediante el lanzamiento de una moneda. Los afortunados de aquella insólita definición fueron los italianos, quienes jugarían el encuentro por la Copa ante Yugoslavia. El resto como suele decirse, es historia. Ya para cerrar con casos de incidentes violentos desde las graderías, tenemos al acontecido en octubre del 2010 durante el partido eliminatorio rumbo a la Eurocopa del 2012 entre las escuadras de Italia y Serbia en la ciudad de Genova. Aquel encuentro tuvo que ser suspendido a 10 minutos del inicio, cuando los 1600 radicales serbios lanzaron un bote de humo a la grada de hinchas italianos y mientras intervenían los bomberos lanzaron una bomba explosiva, momento en el que la policía se desplegó ante los ultras. Tras media hora, los jugadores serbios acudieron al fondo a pedir calma a sus fans. El partido arrancó y a los 6 minutos los radicales comenzaron a lanzar bengalas al campo y el partido se suspendió definitivamente. Además, el portero serbio, Vladimir Stojkovic, que había sido amenazado por los radicales serbios, no quería saltar al campo en el inicio. En la semifinal de la Euro del 2004 entre las escuadras de Grecia y la República Checa, Trajanos de las en el minuto 105 más uno de los tiempos extras, convirtió el gol que significó el pasaje a la gran final para los helénicos. Sin embargo, lo más curioso y que quizá no muchos saben, es que aquella anotación fue ni más ni menos que un gol de plata. Seguro muchos preguntarán, ¿y en qué consiste esa regla? Bueno, muy simple. Si se decide en los primeros 15 minutos de la prórroga, el encuentro termina, ya después del primer tiempo. Algo casi similar a la regla del gol de oro. Así que, cuando el defensa de las marcó con un cabezazo, faltando dos segundos para la pausa, varios jugadores checos se quedaron tendidos en el césped, sabiendo que no tendrían tiempo para empatar. Tras recibir el gol, los futbolistas solo pudieron sacar y el árbitro Colina puso fin a la contienda. Francia y Portugal se medían en las semis de la versión del 2000, la primera de este siglo XXI, organizada en conjunto por Bélgica y Países Bajos. El partido había acabado uno a uno en el tiempo reglamentario, y por entonces en la prórroga existía la regla del gol de oro. A tres minutos del final, un disparo de Wiltord golpeó en la mano de Abel Xavier, cuando el defensor la tenía apoyada en el suelo. En principio el árbitro señaló córner, pero su asistente le hizo rectificar la decisión y equivocarse. Zidane no falló y selló el pase galo a la final. En la bronca increíble del final, Nuno Gómez fue expulsado. El defensor portugués lo tenía claro. Tengo la conciencia tranquila, me estaba apoyando. Es increíble que un partido acabe así por una decisión como esta. Sin dudas, una de las manos más polémicas que han existido en la historia de las Eurocopas. Países Bajos y Alemania tenían una rivalidad tremenda en los años 70 y 80. Los neerlandeses dejaron fuera en las semifinales a la Mansaft en la Eurocopa 1988 con marcador de 2 por 1 gracias a un gol final de Van Basten. Todo parecía ir normal, pero al terminar el duelo, Ronald Koeman realizó una acción bastante irrespetuosa y desagradable. El entonces jugador del Barcelona se cambió la camiseta con el defensa alemán, o Lafton, y acto seguido, se la pasó como una toalla por sus partes nobles. Una acción muy criticada por la que el hoy entrenador de la naranja mecánica tuvo que pedir perdón. Así como en los mundiales existe la famosa maldición del grupo F, en las Eurocopas existe la del grupo más complicado, la que dicta que las selecciones que se ubiquen en dicha zona no serán campeones. Esto se ha dado desde la edición del 2000 hasta la última jugada en 2021. Justamente en Bélgica y Países Bajos, ese grupo salado fue el A, el cual lo pasaron Rumanía y Portugal, los primeros fuera en cuartos de final y los lusitanos en semifinales. En el 2004 fue el D, con República Checa y Países Bajos yéndose en la antesala a la final. En el 2008 fue el grupo C, donde neerlandeses e italianos se marcharon temprano en cuartos de final. En 2012 fue la zona B, con alemanes y portugueses cayendo en las semifinales. En 2016 fue la zona D, con croatas y españoles eliminados en octavos de final. Y finalmente en 2020 fue el grupo F, con las potencias Francia, Alemania y la vigente campeona defensora Portugal yéndose tempraneramente en el cuarto partido. Para Alemania 2024 ese honor de llevar el peso de grupo complicadísimo es el B, integrado por España, Croacia, Italia y Albania, donde veremos si esta racha continúa o por el contrario se rompe. Antes de la final de 1964 entre la anfitriona España y la Unión Soviética, el seleccionador español José Villalonga dibujó un campo sobre la arena y usó piedras para representar a sus jugadores y piñas para ilustrar a los rivales rusos. Las piedras son más fuertes, dijo Villalonga. Y creer o reventar, con aquella peculiar estrategia, España ganaría aquel partido por dos goles a uno para conquistar su primera corona de este certamen. Para continuar con la furia roja, quizá muchos recuerden el tremendo robo que sufrió la selección española en el Mundial de Corea y Japón contra los surcoreanos, que dejaba fuera a los ibéricos en los cuartos de final. Sin embargo, seis años antes hubo una similar y casi igual de dolorosa para ellos. España se enfrentaba a Inglaterra por un puesto en las semifinales de la Eurocopa 1996 en dicho país. El partido acabó con un empate sin goles y los ingleses pasaron en penaltis ganando por 4 a 2. Una tanda que nunca se tendría que haber jugado, ya que durante los 90 minutos se le anuló un gol legal a Julio Salinas y otro a Kiko. Además, se dejó sin señalar un penalti clamoroso a Caminero. Salinas exclamó lo siguiente tras aquel polémico partido, hemos jugado contra 11 futbolistas, 70.000 aficionados y 3 árbitros. Todos conocemos el famoso cabezazo propinado por Zinedine Zidane a Marco Materazzi en la final de la Copa del Mundo de Alemania 2006, que derivó en la expulsión del crack francés. Pero, años atrás también hubo otro incidente casi similar, esto en la Euro de 1992 en el encuentro entre los elencos de Francia e Inglaterra, por la fase de grupos de dicho certamen, donde de nueva cuenta fue un futbolista galo el que repitió dicha acción. De un momento a otro, el delantero inglés, Stuart Pierce discutía con el galo Jocelyn Angloma. En medio de la supuesta charla, apareció Basile Boli, que ese año había dado la Copa de Europa al Marsella con su gol, para cabecear la cara de su rival. Pierce fue demasiado noble y siguió jugando como si nada. Igual que Boli, ya que el árbitro de forma insólita no vio la acción y no lo expulsó. Para cualquier aficionado al fútbol, asistir a una Eurocopa sería un sueño cumplido, algo que solo lo supera ir a un mundial. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que haya tenido 31 boletas para asistir a este torneo, no haya aprovechado el tesoro que tenía en sus manos? Ese es el misterio que ronda a una vieja maleta hallada en la ciudad de Stoke-on-Trent, Reino Unido, con boletas para cada uno de los partidos de la Euro 96 que se celebró en Inglaterra. Los boletos sumaban un valor total de unos 2.300 dólares. La persona que encontró las boletas, que prefirió permanecer anónimo, dijo que estaban en una maleta que su madre le había dado hace 10 años. El destino de las boletas fue en una subasta que tuvo lugar el 23 de mayo del 2018, en la que se estima que tuvo un precio de compra inicial de unos 160 dólares. En todo caso, el misterio de esas 31 boletas sigue sin poder resolverse. Es complicado que haya más indicios de que un partido ha sido amañado y aún así no haya sido investigado. Ocurrió durante la Eurocopa 2004 de Portugal. Suecia y Dinamarca llegaban empatadas a 4 puntos a la última jornada, mientras Italia tenía 2. Debido al número de goles en los empates previos entre ellas 3, un resultado de 2-2 o empate con más tantos, clasificaba a las selecciones nórdicas. Dos escuadras hermanadas que fueron dejando pistas de lo que pasaría después. ¿Cómo acabó el partido? Sí, 2 por 2, con tanto final de Johnson para los suecos en el minuto 89. La absurda ganó a Bulgaria por 2 a 1, pero de nada le sirvió, ya que la combinación de resultados no les favoreció y quedaron eliminados pese a no perder ningún partido. Aún a día de hoy queda la sospecha de que aquella paridad entre daneses y suecos fue pactada desde el principio, pero esto es nada más una teoría. Y volvemos con España, la furia roja fue sin dudas una de las ausencias más notorias y sorprendentes de la primera Eurocopa de la historia jugada en 1960 en Francia. Había superado la fase previa con facilidad y llegaba al torneo con Di Stéfano como gran estrella. Sin embargo, la razón del por qué no estuvieron allí es una muy oscura. Se suponía que debían disputar en mano a mano el pasaje para la Euro frente a la URSS en duelos de ida y vuelta, siendo el primer enfrentamiento supuesto a darse en suelo soviético. Pero, Francisco Franco, jefe del Estado Español en ese momento, prohibió al Combinado Nacional viajar al territorio soviético por tener una ideología política radicalmente opuesta a la suya. De este modo los soviéticos se clasificaron automáticamente para semifinales que se disputaron en territorio francés donde tuvo lugar la fase final de la competición. Increíblemente, aquella edición inicial fue ganada finalmente por la Unión Soviética, por lo que siempre quedará la interrogante de si de haber participado los ibéricos ellos hubiesen campeonado. Posiblemente, nunca lo sabremos. Inglaterra empataba con Suecia en la última jornada de la primera fase de la cita de 1992, pero solo le valía la victoria. Con ese resultado, el seleccionador Graham Taylor quitó a Gary Lineker, su gran goleador y estrella, para dar entrada a Alan Smith. Este era además, el último partido de Lineker con el elenco británico. Nadie entendió el cambio, y para ponerle más sal a la herida, al final los suecos, que eran los anfitriones de aquella copa, se llevaron el partido y el pase a la siguiente fase con marcador de dos goles por uno, cayéndole literalmente las avispas al entrenador de los Tree Lions por aquel cambio que al final no ayudó a evitar la eliminación. A Gary se le vio notablemente molesto al salir del terreno de juego, y era de esperarse, sabiendo que debían ganar y tu técnico te saca siendo la figura goleadora de tu equipo, es comprensible dicha reacción. La prensa británica nunca le perdonó aquella inexplicable decisión a Taylor, y Lineker se despidió de una forma amarga de la selección de su país. En el nivel anterior vimos la maldición de formar parte del grupo más difícil, y en este quinto escalón tenemos a su antítesis, el grupo A. Si bien no todos los que se colocaron en dicha zona salieron campeones, vale resaltar que es el que más combinados nacionales victoriosos ha tenido a lo largo de la historia, 5 para ser más preciso. Alemania Federal en 1980, Francia en el 84, Dinamarca en 1992, Grecia en el 2004, e Italia en 2021. Otra particular maldición es la de ser la selección revelación, la cual dicta que ese combinado nacional que fue sorpresa en una Eurocopa, no se clasifica para la edición siguiente, o, tiene una actuación decepcionante quedándose en fase de grupos. Ejemplos de estos hay varios, como Dinamarca, campeona en el 92, eliminada en primera fase en 1996, Grecia, ganadora en el 2004, yéndose como la peor de todas en la versión del 2008, Turquía y Rusia, semifinalistas en 2008, los primeros no logrando clasificarse para Polonia y Ucrania 2012, y los segundos cayendo en la etapa de grupos, Islandia, cuarto finalista en 2016, sin obtener el cupo para el 2020, perdiendo en el repechaje ante Hungría. Dinamarca fue la sorpresa en 2020, por lo que veremos si esta serie de casualidades o como ustedes lo quieran ver, continúa o finalmente se rompe. Una de las selecciones más curiosas que participó en la versión del 2000, fue sin dudas la República Federal de Yugoslavia, quien en su trayecto al certamen continental dejó en el camino a Croacia, que apenas un par de años atrás había ganado el bronce en el Mundial de Francia. Esta fue la última participación de este combinado nacional bajo ese nombre, ya que tiempo después pasó a llamarse Serbia y Montenegro, hasta que en el 2006 ambas naciones se separaron y serían totalmente independientes, desapareciendo todo rastro de lo que alguna vez fue Yugoslavia. Su participación en aquella Euro sería buena, logrando un empate a tres goles con la debutante Eslovenia, victoria por la mínima ante Noruega, y perder dos por uno frente a España, para avanzar a la siguiente instancia como segundos de grupo. Ya en cuartos de final sufrirían la mayor goleada hasta el momento en la historia de las Eurocopas, el 6 por uno a manos de una de las anfitrionas, Países Bajos. De esta forma, un elenco que fue dos veces subcampeón de esta competición, daba su última función bajo esa denominación en un gran torneo. Joël Bajos es un ex arquero francés que formó parte del plantel que conquistó la Copa Artemio Franky en 1985, y también de la escuadra que se llevó la medalla de bronce en México 86. Un día antes de la final, en la que su selección era la anfitriona de la edición de 1984, que disputaría ante España, Bajos desapareció misteriosamente, haciendo saltar todas las alarmas. Finalmente, la explicación fue tan sencilla como sorprendente. Se había ido a pescar en el pequeño estanque que había en el monasterio donde se alojaban los galos. Al final logró jugar aquel partido decisivo y levantó la copa en casa junto al resto de sus compañeros. Dos años antes había superado un cáncer de testículos y acabó dejando huella en la portería francesa. Luego explotaría su lado más polifacético como poeta y músico. Todo un crack sin dudas. El deporte checo puede presumir de este curioso personaje, que compaginó el fútbol con el hockey sobre hielo, su nombre, Blastimil Bugnik. Bugnik jugaba como delantero y sumó un meritorio tercer puesto con Checoslovaquia en la Eurocopa de 1960. Cuatro años después, ganaría una medalla de bronce con la selección de hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno en Innsbruck, aunque con anterioridad ya había participado en dichos juegos con la selección de hockey sobre hielo de su nación, esto en 1952, 1956 y 1960, sin dudas un atleta muy versátil. Tristemente Bugnik falleció el 6 de enero del 2015, a los 83 años de edad. Y finalizamos con la historia de Robert Henke. Una que resulta ser muy triste con un final turbio y trágico. Henke se desempeñaba como portero y jugó en clubes como el Carl Zeiss Ljena, Borussia Mönchengladbach, Barcelona, Tenerife, Benfica, Zenerbahce y el Hannover 96, que fue su último equipo. También estuvo para la selección de Alemania, donde fue convocado para la Copa Confederaciones de 1999 y la Eurocopa del 2008, donde fue uno de los dos aqueros suplentes para la Manshaft. Henke sufría mucho de depresión y esta misma se comenzó a notar durante su paso por el Barça y el elenco turco. Esta empeoró aún más al fallecer su pequeña hija de apenas dos años en el 2006. Hacía poco había vuelto a la consulta de su médico por causa de su depresión tras haberla superado, pero aunque parecía que había mejorado, no fue así y tristemente, el 10 de noviembre del 2009, Robert se quitó la vida, arrojándose a las vías de un tren en movimiento en un paso a nivel en la localidad de Neustadtam Rubenberg, en las cercanías de la ciudad de Hannover. Su suicidio causó conmoción en el fútbol alemán y en diversas partes del mundo. Cientos de aficionados dejaron flores y velas en conmemoración de Henke en la entrada de la WD, Arena, campo del Hannover 96. Tras aquel triste suceso, el club decidió crear una fundación en honor a Alex Aquero, esto para tratar la depresión y hacerse cargo de niños con afecciones cardíacas, esto último a petición de la viuda de Robert. Este caso nos demuestra que la depresión es una enfermedad, una que merece ser tratada con mucho cuidado y la atención debida, para que hechos como el ocurrido al alemán Robert permiten que no se vuelvan a repetir. Este fue el iceberg de la Eurocopa. ¿Qué les pareció? Me gustaría conocer sus opiniones sobre el mismo y también, saber cuál de todos estos casos les llamó más la atención. Bueno gente, esto fue todo en el video del día de hoy. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales las cuales están viendo en pantalla y cuyos links les estaré dejando abajo en la descripción. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse, y compartirlo para que llegue a más personas. Nos vemos en la próxima.